hola hola dios te bendiga me alegra saludarte bienvenidos a dinarte soy dina castaño y en el vídeo de hoy te quiero enseñar a hacer esta linda anchetica con un organizador de moño muy fácil y muy sencillo de hacer te voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar en el día de hoy pero quizás no van a estar todos porque mientras voy enseñando se me van viniendo algunas ideas y puedo ir decorando con algunas cosas entonces este que tú puedes estar listo para ver este vídeo y míralo hasta el final hasta que tú puedas hacer tu propia ancheta y me puedas enviar una foto del trabajo que tú estás haciendo en dinarte entonces vamos a mirar los materiales del día de hoy bueno los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestro organizador de moños vamos a necesitar de corcho vamos a necesitar tela tijera bisturí un lápiz blanco metro regla chinches una aplicación de éstas en silicona papel aluminio oasis y un tarro de blanqueador todos a veces nos sobra de esto en la casa entonces vamos a trabajar en el día de hoy bueno lo primero que vamos a hacer vamos a cortar esta línea bueno vamos a ver si con el marcador vamos a cortar toda esta línea vamos a quitarle esta parte para poder hacer nuestro organizador de moños entonces con el bisturí vamos a hacerle una bisturí para poder cortar con la tijera que me sea más fácil vamos a quitarle toda la parte de arriba para poder hacer el trabajo vamos a quitarle toda la parte de arriba para poder hacer el trabajo bueno vamos a tener una tela la que tú quieras colocar para tu organizador de moños yo la voy a usar así como de esta tela entonces vamos a medir lo que mide el tarro entonces así vas a cortar la tela y vamos a doblarla y si no tienen máquina pues puedes pegarla con silicona aquí en la orillita yo ya tengo aquí una ya la pegué ya la tengo lista ya la cerré así tiene que quedar entonces vamos a mirar vamos a volverla al derecho y la vamos a meter en el tarrito y vamos a dejar la parte pero bueno entonces mira así nos tiene que quedar si la quieras de más cortica no interesa porque aquí va a ir el corcho para la decoración entonces así tiene que quedar entonces ahora vamos a hacer la base para esta parte bueno aquí teniendo esto ya tengo aquí cortado la base y lo que vamos a pegar al cartón según lo que mide el contorno del tarro que vayas usar este me mide 21 centímetros al contorno y entonces para cortar entonces 21 y de aquí largo de aquí a donde vamos a trabajar tiene 21 22 centímetros 23 centímetros 23 x 52 23 x 52 entonces ahora vamos a pegar esta la vamos a trazar aquí para que tú puedas ver el contorno entonces aquí vamos a medir esa es la que vamos a colocar en la base de adentro aquí tenje la silicona y vamos a cortar también una tela así redondita unos 2 centímetros que sobresalga para la necesidad que quede muy pulida pues la que va debajo de la tela no se va a ver bueno así nos tiene que quedar entonces aquí vamos a pegar esta parte en la orillita para que nuestra tela esté fija ahí vamos a hacer aquí y vamos a pegar vamos a levantar un poquito aquí para que nuestra tela no se esté moviendo entonces vamos a echarle silicona en la orillita vamos a colocar la barra de silicona que se acabó y ahí seguimos levantando y vamos echándole aquí siempre en la orillita para que se sostenga la tela la tela y no se esté moviendo vamos a agarrar un poquito aquí y le vamos a colocar aquí en el fondo vamos a poner algo de silicona y vamos a tener ahí listo mejor vamos a pegar aquí mejor vamos a pegar aquí bueno así nos tiene que quedar bueno ahora vamos a pegar la base vamos a echarle buena silicona para que no se vaya a despegar tan fácil y así nos tiene que quedar es muy fácil y muy sencilla de hacer entonces ahora vamos a utilizar nuestra lamina de corcho que es lo que vamos a hacer con ella ya aquí tengo ya trazado la medida que vamos a cortar este entonces vamos a a medir este tiene de alto tiene 11 centímetros puedo usar la lamina de 11 centímetros y voy a cortar todo lo como el largor de este el colcho vamos a cortar listo ya tengo el colcho cortado y este se que vamos a colocar aquí alrededor este lo que va aquí alrededor lo dice de 11 centímetros entonces vamos a cortar el sobrante vamos a ir pegando aquí alrededor vamos a pegar lo que quede vamos a pegar pero que quede aquí en esta parte donde va a cubrir y lo cubra todo entonces vamos a echar silicona por toda esta parte para que quede bien frío antes de pegar el colcho en la base vamos a medir aquí 52 y medio 52 y medio para poder cortar 52 y medio vamos a usar un lápiz blanco para que se pueda ver y le vamos a trazar 52 y medio 52 y medio entonces con la regla vamos a trazar con colocar para trazar el lápiz y ahí os vamos a cortar entonces ahora vamos a pegar vamos a quitar todas estas cifritas de silicona como está aquí donde está de cursivos vamos a ir pegando en esta parte con mucha paciencia pues el tarro como está un poquito como en débil y ahí vamos pegando poco a poco vamos a sostener ahí vamos a darle la vuelta ahí vamos a pegar aquí después pegamos para que te quede más más seguro la pegada vamos a comenzar a pegar por estos lados como el tarrito es en débil pues entonces podemos ir abriendo y vamos pegando así se le meten ahí los espacios que quedan vamos a sostener para que no se vaya a zafar y así nos va quedando nuestra nuestro moño para colocar perdón nuestra canastica para colocar nuestros moños un organizador de moños queda súper lindo ahora vamos a decorar nuestro organizador de moños vamos a utilizar este pedálogo que sobró entonces vamos a medir vamos a hacer dos tiras de esta medida que mide 4 y medio por 17 entonces 17 de largo y 4 y medio entonces vamos a trazar aquí 4 centímetros y medio 4 y medio 4 y medio y otro 4 y medio 2 1 no no corto 5 2 3 5 5 estas son como las agarraderas vamos a utilizar los chinches para pegar nuestras agarraderas bueno vamos a seguir decorando nuestros organizadores de moño vamos a colocarle una cabulla para poderle que quede más elegante vamos a colocarle todo alrededor encima del corcho no olvides vas a cortar a la medida del tarro o el vallecito que vas a hacer la decoración y así van a ser tus medidas para tu decoración y vamos a colocarlo en otra parte de abajo mira como va quedando es super linda con nuestras decoraciones con nuestras agarraderas y así van a volver a poner las agarras y así van a ver aquí silicona en las puntas para que no se levante las mechitas del alcaúlla ya se que va quedando nuestra decoración vamos a echarle aquí una silicona para que no se sabe el alcaúlla bueno y ahora vamos a colocar las agarraderas, las cogederas, bueno no se vamos a colocarlas con los chinches, entonces ahora vamos a coger los chinches vamos a colocarle chinches el negro vamos a utilizar 8, 2 a cada lado y así, vamos a hacer en el otro lado también y que vamos a hacer, en esta parte aquí atrás donde está el remate de la tela entonces vamos a hacer esta que quede para la parte de atrás, entonces vamos a trabajar a este lado vamos a clavar aquí fuerte con sus yemas los dedos y después con una piedrecita estaremos guardando las puntas del chinche, entonces aquí medimos vamos a mirar que nos quede uniforme las las maniguitas así tiene que ir quedando, no se si me quedaron bien ahí así, así están bien bueno, ya teniendo listos vamos a colocarlo en las aplicaciones vamos a colocarle esta mira que nos queda bien en el centro así nos tiene que quedar, mira que encontré un alicate chiquito la cual vamos a buscar las puntas de los chinches y vamos a doblar o si no con una piedra puedes martillar, bueno esto vamos a pegar bien con silicona para que no se nos vaya a pegarla ahí se puede colocar moños o para lo que tú lo quieras utilizar bueno y ahora si ya listo, entonces vamos a proceder a hacer nuestra ancheta vamos a darle un regalo una vez con los dulces para nuestra amiga secreta o amigo secreto entonces si es un amigo secreto yo no sé para qué lo voy a utilizar él o se lo voy a regalar a alguien pero entonces vamos a hacer nuestra decoración para entregar nuestra ancheta para el día de amor y amistad así que vamos a entregar a la amiga secreta bueno vamos a utilizar el oasis entonces vamos a marcarlo con este que ya estaba listo vamos a cortar aquí para poder cortar la parte del oasis bueno entonces ahora vamos a cortar la parte del oasis y vamos a colocarle el papel a la misma bueno y ahora vamos a hacer un poquito de presión para que nos quede bien ajustadito la parte del oasis y así vamos a colocar lo que vamos a colocar dentro de nuestra ancheta bueno antes de seguir se me había olvidado que toca tapar la base en la parte de abajo entonces con foamy vamos a hacerle la base vamos a empezar con un palito de pincho para que no se vaya a ver tan fea la base para que no se vaya a ver tan fea la base y así vamos a colocar la base y así vamos a colocar la base que vamos a pegar entonces vamos a pegar nuestra base la base vamos a enseñarnos vamos a seguir vamos a seguir quiero vamos a hacer otro Bueno, esta es la base, que va a quedar mejor así con la base porque va a tapar todo lo del tarro plástico de nuestra decoración, entonces así, mira que hermoso, entonces vamos a comenzar a llenar nuestra ancheta y va a quedar un super regalo, tenemos listo nuestro organizador demonio, vamos a decorarlo para nuestra ancheta, para nuestra amiga secreta, vamos a colocarle el mocito, vamos a colocarle el juguito, vamos a colocarle el cintilla, vamos a ir colocando todo lo que ya tengo listo para cortar en nuestra ancheta, vamos a ir colocando todo lo que ya tengo listo para cortar en nuestra ancheta. Vean como va quedando, vean lindo, mi trocito, vamos a ver a que nos queden las cosas inculcadas y le lo hace. ¡Vamos! 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 para colocarle el pincho, cinta transparente, y lo estamos a poner en la de la parte de abajo este muñeco va cargado de golosinas que no se le va a perder la carita al osito bueno hay unos que van suelticos entonces los vamos a colocar por aquí vamos a colocar esto por aquí y le vamos a colocar el muñe voy a colocarle un muñe este muñeco va quedando ¿usted no cree que nuestro amigo secreto se va a poner feliz con este detalle? claro que sí bueno también puedes hacer para las piñatas, para cumpleañeros, para tu amiga, para tu novio también le puedes hacer una anchita de estas te vamos a interesar las punticas mira que hermoso esta quedando ¿verdad? bueno no nos debe faltar colocarle una bombita vamos a colocarle una bombita para que la trancheta quede más peligante vamos a colocarle un muñeco por aquí es que no encuentro el oasis no se pueden quedar ningún dulce todos los dulces aquí se tienen que ir bueno mira como quedó super linda verdad muy fácil y muy sencilla de hacer pero voy a acomodar esto para poderme despedir de ustedes en este lindo video que hoy podemos realizar nuestra ancheta que hermosa quedó verdad nuestro organizador de moños mire como quedó lista para regalar bueno ahí tu le puedes meter otras cositas si tu quieres espero que si te gustó la clase de hoy le coloques un te gusta y puedas compartir este video con todos tus amigos y familiares y puedas regalar una ancheta de esta vas a quedar super bien cuando tu llegues con tu mano cargada de esta ancheta mira que hermosa divina verdad quedó muy linda lista para regalar fácil y sencilla de hacer entonces espero que te haya gustado la clase de hoy puedas compartir este video con todos tus amigos y familiares le coloques un te gusta y si no te has suscrito a este canal suscríbete y ven aprende en dinarte entonces nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.